¿Cómo están mis amigas y amigos de Yito? Estás en Fadvideos y vas a plantear cápsula con tu amiga Fabi. Miren, de hecho este es mi arroz con leche. Ya lo que es las tres leches ya se consumieron, ya agarraron el sabor. Ajá, el arroz ya agarró el sabor de las tres leches, la entera, la evaporada y la condensada, junto con el sabor de la canela y las pasitas. Miren qué suculentos se ven. Acuérdense que la canela te ayuda a adelgazar, lo va a pasar de oxígeno en tu organismo, te ayuda a desintoxicar. El arroz es un cereal y contiene ácido fólico, cualquier tipo de arroz es cereal y contiene el ácido fólico. Acuérdense, estás en Fadvideos y estás aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi. Esta cápsula se llamó, yo te enseño ya mi arroz con leche, ya hecho, ya preparado, preparado, con las tres leches, entera, evaporada, condensada, las uvas, pasas, la canela, ¿verdad? Miren qué rico. Y así ya lo puedes servir en tus platitos, pues a tus miembros de tu familia, ya sea que les pulvores canela o así o con tantito rompope cuando lo sirvas. Vean qué suculento se ve. Acuérdense que la sonrisa es la terapia del ser humano. Les mando un saludo, un abrazo. Gracias por creer en mi canal. A mis suscriptores y suscriptoras, ojalá que me recomienden con sus parientes, con sus amigos y a los que no están suscritos y suscritas, ojalá que escriban a mi canal. Soy un corazón rojo de fondo negro y en cada video en el margen inferior derecho está el corazón. Suscríbete, sígueme, dale like, mandame mal tu arriba, tu comentario. De hecho, ya estoy editando mis videos, les voy a poner subtítulos y los emoticonos. Acuérdense, estuviste en FAD Videos, aprenda la cápsula con tu amiga Fabi. Bueno, esta cápsula se llamó Yo te enseño mi arroz con leche, ¿verdad? Con las tres leches evaporada, entera y condensada. Con un toque de canela y adornada con uva pasa. Bueno, les mando un saludo, nos vemos hasta la próxima cápsula. Que estén muy bien, bye.